Es que ha salido el nuevo libro de Javier Álvarez y ahora me tomo una copia. ¿Estás grabando? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Lo sabes? ¿Qué quieres una firma? ¿Qué quieres una firma de mi libro? ¿Quieres una dédica del nuevo libro? Una dédica, una dedicación. Sí, sí, sí. ¿Por qué el enigma de San Juan de la Cruz? Ah, pues me gusta que me hagas esa pregunta porque mucha gente no entiende por qué mezclo la figura de San Juan de la Cruz con la psiquiatría, que parece que no tiene nada que ver una... Yo creo que no tiene mucho, ¿eh? Es genuina, sí me gusta. Y yo creo que tiene mucho que ver, por lo menos para mí tiene mucho que ver, porque mi concepto de la psiquiatería actual está basado en el descubrimiento de San Juan de la Cruz. Si él padeció depresiones melancólicas, como yo postulo en el libro, pero él las interpretaba como un fenómeno místico, se le puede dar otra valoración, otro significado a lo que los psiquiatras llaman trastornos psiquiátricos. Claro. Los teólogos lo llaman purificación pasiva. Para eso, psiquiatría y espiritualidad. Eso es. De ahí viene lo de psiquiatría, la relación entre psiquiatría y espiritualidad, que yo pude trabajar esa materia gracias al descubrimiento de la depresión melancólica en San Juan de la Cruz. Claro. Y si queremos dar, sugerir a este libro, ¿para quién es este libro? Pues el libro es útil sobre todo para, bueno, para personas que tengan algo que ver con la psiquiatría y con la espiritualidad. Es útil sobre todo, yo lo he hecho, lo he escrito pensando sobre todo en personas diagnosticadas de trastornos psiquiátricos o sus familiares que también sufren el problema, pero también es útil para personas que, para profesionales de la psiquiatría, para profesionales de la teología, y para, en definitiva, para toda persona concernida o interesada por los problemas psiquiátricos y también por la espiritualidad. Es útil para todo ese grupo de personas. Polinesios Construdente sobre los problemas de personas que300 nuestros usuarios. La eina de Swift, al redacción basada por la Asociación, por el recorrido de Gracias. Para Eduardo. Presidente de la Asociación, Tres. Conciencia. Conciencia. Gracias. Por su trabajo. Gracias. Desde el trabajo y dedicación… Sí, sí. ¿sí? Yo lo he comprado con la mano. A la Asociación. ¿Sí? En Toledo, 6 de abril de 2024. Y Javier Álvarez. Sí, sí, sí. ¿Te van así? Perfecto. Para el Eduardo.